Bueno, otro igual 1, 2, 3 alfa, 1, 3 0, 2 alfa y b es menos 2, 3, 4 se calcula los valores de alfa para los que a tiene inversa ¿qué hago? o ser determinante como aburrido esto, siempre lo mismo hilo igual a 0 me queda menos 2 alfa cuadrado menos 5 alfa, menos 6 igual a 0 puede ser todo positivo no sé por qué más, más, más voy a poner más uy, no tenía solución creo que me he equivocado en algo seguro hostia, esto es mamica con mi madre ahora que no me escucha gracias por ver el video no se escucha no se escucha bien no se escucha la primera vez no se escucha ¿Vale? ¿Para tres medios y dos o tres inversas? ¿Borro? ¿Qué? No, pero es que es de franceses y alemanes juntos. O sea, sería dos por X más X más 30. Aquí te falta un X más. Porque es el doble de los otros dos juntos. ¿Ya las tiene todas? Si la hice todavía. Aquí. Aquí. Digo. Dice que calcula la inversa para alfa igual a uno. Nada. La inversa es el primero determinante. Te da menos uno. Luego la matriz gigante. Tiqui tiqui, tiqui tiqui, tiqui tiqui. Tiqui tiqui tiqui. Tiqui tiqui tiqui. Menos, 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 menos. La señal a Santa Cruz. Yo voy batallando. Uno, tres, dos, uno. Uno, tres, cero, uno. Uno, uno, cero, dos. Dos, tres, dos, uno. Uno, tres, cero, uno. Uno, dos, cero, dos. Dos, tres, uno, tres. Uno, tres, uno, tres. Uno, tres, uno, tres. Y uno, dos, uno, uno. ¿Correcto? Ahora con los determinantes. Y esto da. Y lo hace a la traspuesta. Y lo hace a la traspuesta. que en este caso es dividir entre menos uno. Que es darle la vuelta. Al signo. 5, menos, cuatro, menos, tres. Uno, menos, uno, cero. Menos, dos, dos, uno. ¿Vale? ¿Qué hago? Y ahora me dicen que es una cosa que quería llover. Lo hace. ¿ nei se Calvin? Voi. already. ¿Qué pasta? me dicen calcula para alfa igual a 1 resolver este sistema a por x igual a b ¿qué hago? ¿cómo? ya que tengo la inversa no sé qué es lo que quiero sacar x sería la inversa de a por b por eso me han pedido que saque la inversa ¿si o no? ya está como tengo la inversa sería esta es una manera de hacer sistema de ecuación, hacer la inversa de la matriz y la multiplicar por la matriz de término independiente que es esta y lo que dé menos 10 menos 34 da bueno no sé sería menos 5 y 14 no quede me da igual ya eso sabéis que un sistema se puede hacer así y si os piden la inversa en un problema seguramente es porque van a pedir resolver el problema así o sea el sistema así ¿qué? ¿qué? cuando tenemos el después de donde la cruz está de donde no sale la de al lado ¿qué? y luego la de arriba la transpuesta la transpuesta pero luego a la izquierda lo divide entre determinantes que en este caso era menos 1 siempre es bueno hay gente que cuando da un número pone un tercio y deja esto igual como es menos 1 yo lo que he hecho es cambiar el signo que es más fácil y ya